¿Cómo está la noticia? Es bastante rara para nosotros los católicos, ¿verdad? Que haya renunciado. Ay, pues pues nos da lástima, ¿verdad? Que renuncie, pero pues solo sabe por qué lo hizo, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor también por las presiones y todo eso, ¿verdad? Para cuidarse más él. ¿Un buen líder para la iglesia católica? Pues en el tiempo que duró, pues a mí me pareció bien. Todos entran y salen y ni hablan. Pues sí, arriba y adelante. ¿Considera que fue un buen líder para la iglesia católica? Pues sí, no, sí. Tenga en una parte donde se esté calmadito allí. ¿De qué descansa? Sí, sí, porque pues eso de estar uno siendo grande y va uno quiere sentarse en un lugarcito donde a ver si lo cuidan a uno porque está canijo. Si ahorita no la quieren cuidar a uno, pues cuando estoy uno más viejito. Fue el 19 de abril cuando el Papa Benedicto XVI tomó posesión en su cargo y prácticamente ocho años después ha anunciado su renuncia al papado. Asimismo, la feligresía en Chihuahua señaló que se siente sorprendida por esta decisión y fue algo totalmente inesperado. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.